buenas noches vencedores estamos exactamente las 23 37 de la noche hoy vamos a estar activando y declarando un código una llave para constar restar los efectos negativos de la luna si alguno o creo que varios de ustedes tuvieron la bendición y la oportunidad de escuchar hoy en vivo la transmisión de más que vencedores de nuestra profeta alison martínez y a entender los misterios de la luna hoy vamos a estar contra restando todas esas energías por parte de este astro que realmente personas del lado izquierdo del citra carac el citra hara usan esa energía de la luna para maldecir la tierra para usarla para su propio beneficio y a favor de ellos hoy vamos a estar contrarrestando todos los efectos negativos y vamos a estar pidiendo que la misericordia y el amor de dios inunde el planeta tierra para que pueda empezar a ser más leve la corrección el ticún que ha sobre que has venido sobre ella y sobre cada uno de los habitantes en la tierra porque todos de una manera u otra lo estamos pasando así que así que ahí que donde estás yo te invito que desde ya puedes estar visualizando estas letras puedes estar con tus manos hacia adelante palmas hacia arriba quiero que inales y exhales quiero que cierres tus ojos y puedas repetir conmigo yud alef hi bab yud bet hi bab yud gimel hi bab yud yud hi bab yud yud tasadi hi bab santo empezamos a sentir esa energía del reino empezamos en estos momentos a visualizar la luna Visualizamos la luna en este momento Empezamos a sentir toda esa energía Esa energía del reino, esa energía del astro Es impresionante, impresionante, impresionante No sé qué es lo que estás experimentando tú en este momento Pero bueno, nos encantaría, como siempre digo, que nos compartas Qué es la experiencia en estos momentos Pero bueno, ahora vamos a empezar a seguir contrarrestando Porque se siente, se siente, se siente que es fuerte Que es la conexión, que recién logramos hacer la conexión Vamos una vez más Yud Aleph Hi Bab Yud Bet Hi Bab Yud Gimel Hi Bab Yud Yud Hi Bab Yud Gimel Hi Bab Yud Gimel Hi Bab Yud Gimel Hi Bab Yud Tav Gimel Hi Bab Yud Tazadí Gimel Hi Bab Ahora, en el nombre de Yeshua Ahora, contrarrestamos toda energía negativa Toda energía del citra Ahora, en el nombre de Jesús Santo Levanta tus manos ahora Levanta tus manos Y ahí hacia la luna Hacia la luna Apunta Y empieza a ordenar En el nombre de Jesús Tomamos esa autoridad de reino Como hijos Y te ordenamos En el nombre poderoso de Jesús Ahora Que detengas ese flujo de energía negativa Es una orden Ahora, en el nombre de Jesús Atamos Amarramos A todos aquellos Que están usando Estas influencias energéticas Sobre la tierra Ahora, quedan amarrados Sus bocas quedan cerradas y selladas Sujetamos sus manos Ahora, en el nombre de Jesús No podrán ni declarar haciendo ademanes Ahora 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 So rabai araba kiri visira Rabai araba shay Te empezamos a ordenar A ti astro A ti luna Que empieces esa energía A ser una energía positiva Te pedimos esa misericordia Padre santo Por esta tierra Por aquellos que claman a ti Y te buscan señor Yud aleb hi Bat yud bet hi Bab yud Gimel hi Bab Yud yud hi Bab Yud tap hi Bab Yud tasadi Hi Bab Ahora, en el nombre de Yeshua Ahora, en el nombre de Yeshua Ahora, en el nombre de Jesús Estamos ya activando Para que la hora doce Señor amado En unidad Señor y Padre de gloria Tus hijos Señor amado Se mueven A favor Sarraba y Araba kiri De la tierra A favor Araba kiri De aquellos que claman Buscan Y piden el cambio Señor amado En sus vidas Oh Araba kiri Aquellos que arrepentidos De corazón Claman a ti en esta hora Señor Por misericordia Padre Por misericordia Sobre la tierra Por misericordia Restauración Padre Porque tus juicios Son perfectos Papá Tus juicios Son perfectos Señor Oh Rada Daba Yara Bakiri Si Oh Santo 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 amén vencedor y vencedora estamos exactamente a las 23, 12 menos cuarto de la noche a 15 minutos para salir en unidad allí como lo declaró y lo decretó nuestra profeta para salir en unidad a orar juntos y a seguir dando orden a la luna vencedor, vencedora como siempre si este canal es de bendición como por parte cerraba aquí, oh santo, impresionante suscríbete y déjanos saber tu experiencia wow con estas llaves con estos yen maravillosos yalón, yalón bendiciones los veo en unos minutos declarando juntos en el espíritu yalón que son que son son Gracias.